Tienes cojones la cosa, resulta que mi hijo con 22 años no hace nada más que pedir trabajo y resulta que le piden 7 o 8 años de experiencia. ¿Cómo va a encontrar trabajo en la vida si tiene 22 nada más? Sí, 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 eso. Y yo resulta que tengo 50 años y me dicen que soy muy viejo ya para pedir trabajo. Es que no puede ser. Vaya tela. Yo tengo ya más de 70 años, empecé con 10 años a trabajar. Y todavía no están de acuerdo en jubilarme ni darme la pensión. Yo todavía quiero más tiempo y más trabajo. Vaya tela, vaya tela. Esto es España.